El Prorriba Coyanguepa Ayoyo Ayoyo Berenega Sm Minister Berenega Berenega Ayo Berenega Sifat Berenega Berenega es tu hipocón pero, cuando tú, estoy en el ritmo de mi vida que no me es su vida y yo he hecho y yo he hecho tu hipocón es tu hipocón ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay!